En la población Buena Fe, ubicada en el kilómetro 70 de la vía Guayaquil-Salinas, fueron recapturados tres internos más de los que fugaron hace 17 días de la cárcel de máxima seguridad denominada La Roca. Los individuos que fueron recapturados son Orlando Roy Cuenca Chévez, alias Sena, Maximiliano Fernández López Muentes, alias Vieja Maxi, y Luis Bolívar Mera Mora, alias Apretadito. Los tres delincuentes nuevamente capturados serían integrantes de la banda Los Choneros, sentenciados a 25 años de reclusión mayor. Además de esos peligrosos zampones, se detuvo a tres personas más. Es decir, ya no solamente hemos recapturado a los delincuentes que fugaron de La Roca, sino también hemos hecho la primera captura de tres individuos, dos hombres y una mujer, que presumiblemente ayudaron y participaron directamente en la fuga el 11 de febrero. El secretario de Estado señaló que las recapturas se han logrado gracias al plan de recompensas y exhortó a los tres herreos que todavía se encuentran prófugos de la justicia a entregarse voluntariamente. Pues de ser necesario, emplearemos el uso progresivo de la fuerza. No vamos a permitir que estos hechos de impunidad simplemente se conviertan en anécdotas para la historia.